11 contra 11, el partido estaba muy justo, estaba muy igualado. A partir de ahí, a partir de cuando Las Palmas se queda con un jugador menos, luego en la segunda parte hemos hecho variantes y sí que es cierto que en la segunda parte nos ha faltado tranquilidad. Nos ha faltado tranquilidad con la pelota, nos ha faltado jugar un poquito más de lado a lado. Sabemos perfectamente las circunstancias, cuando un equipo se queda con un jugador menos siempre tiene esa solidaridad en el aspecto defensivo y sabíamos que iba a ser difícil. Y es verdad que ha habido un tramo en el partido que nosotros, la verdad, nos hemos partido y hemos hecho el partido como ellos lo querían, donde ellos lo tenían. Está claro que ese aspecto tenemos que mejorar, tenemos que tener un poquito más de paciencia, un poquito más de calma, el de saber encontrar a esos jugadores en zonas intermedias para poder, sobre todo, tener ese pase de dentro hacia afuera y tener profundidad. Más centros. Siempre es verdad que nos ha faltado generar más, pero ha habido llegada. Lo único que pasa es que sí que es verdad que ese último pase, esa última acción, hace que la jugada diluya. Y está claro, está claro de que lo más importante, sobre todo ante las circunstancias que estamos y como es un partido, portería cero, es un punto que no hubiese querido, indudablemente, y más como al quedarse con, al quedar nosotros con su peda numérica, el poder, sobre todo, el generar más y conseguir los tres puntos. Pero vamos, yo creo que estamos en esa fase. Yo creo que al final hemos intentado por todos los medios. Yo creo que hoy han participado todos los jugadores y a partir de ahí está claro de que necesitamos, necesitamos, pero ya nosotros necesitamos preparación, está claro de que hay jugadores que llevan semana y media de entrenamiento. Esto, vuelvo a repetir, no es de un día a otro. Un jugador que viene sin competir puede estar compitiendo a máximo nivel. Yo estoy contento, no por el resultado, no por el partido que hemos hecho. Estoy contento en ese aspecto porque ha habido jugadores en los cuales van cargando minutos a nivel de competir y ese va a ser el mejor entrenamiento para nosotros. A partir de ahí está claro que tenemos que mejorar mucho en esa fase ofensiva, mejorar también el tema de las sanciones a balón parado, tanto en esa segunda jugada y luego en el juego combinativo. Está claro que el juego combinativo en esta categoría es más para desgastar al rival y al final lo que hay que hacer es jugar dentro, afuera, ser más verticales y es lo que nos está faltando sobre todo el poder apretar con mucha más continuidad arriba, el poder robar un poquito más arriba, el poder ser un poquito más vertical, estar más cerca de área y poder generar esas situaciones. A partir de ahí está claro que tenemos mucho que mejorar.